¡Maya! ¡Paya! ¡Quinza! Señor gobernador regional, alcaldes distritales y provinciales de la región de Puno, señores de ministro de estado, señor congresista de la república, queridos niños, queridos hermanos de Pichacani, de Larakeli, es un honor estar con ustedes. Recuerdo cuando caminamos con muchos de ustedes que las estoy reconociendo en este momento, desgraciadamente la mascarilla a veces no nos permite reconocernos en el trayecto, pero sé quiénes son ustedes. Y los hombres del campo, los hombres de nuestro propio terruño, nos conocemos a cuadras, como lo decimos en Chota. Y no podemos nosotros dar tregua a otras cosas si no es a los hombres del Perú profundo, como los hombres de esta tierra. Acabamos de estar en un distrito donde acabamos de darle una tarea inmediata a nuestro ministro de vivienda para que le dé agua y desagüe a este pueblo. Y si este distrito tiene también esta necesidad, señor alcalde, ahora mismo agendamos para que usted viaje a Lima y le atienda en el mismo ministerio de vivienda y saneamiento. Ya tenemos los expedientes y si hay alguna cosa que superarla, la tenemos que superar a la brevedad posible. Así como ha habido muchos años de postergación, se lo han vencido a las autoridades. Tráete tu expediente, le sacan una página, le agregan, le dicen acá falta una coma, le falta una tila y vuelves de acá dos meses. Y la gente de nuestro pueblo sigue postergados. Han seguido postergados. ¿Por qué? Porque han habido personas notables, han habido personas, probas, que se van a solicitar dinero para una obra para su pueblo. Y como no se presta para darle por debajo de la mesa, le postergan. Y como no se presta para darle de otra forma, vente de la próxima semana, vente del próximo mes. Hoy esas cosas se han terminado. Y porque hemos corregido esas cosas, hoy aparecen con otras cosas. Y porque no estamos haciendo lo que de antaño, de a décadas, así lo hacían, hoy ellos están haciendo su propia agenda. Pero entiendo muy bien a estos congresistas provincianos, que sí caminan con nosotros y saben la necesidad del pueblo peruano, que no se dejan, no se dejan meter el dedo a la boca. Y caminan con nosotros y saben la necesidad. Y nos llaman permanentemente la atención desde los espacios también. Y nos dicen, vaya usted a mi pueblo, camine con ellos. Compañeros, a mí no me da ningún temor, al contrario, extraño todos los días y las tardes caminar junto con los niños, con los maestros, con los campesinos. Y espero que en los siguientes cobertizos que se construyan acá, no voy a venir al estrado, ni solamente cortar la tijera. Voy a venir a construir y voy a venir a trabajar para hacerlo conmigo, esos cobertizos. Y si hay que impulsar la segunda reforma de área, que no solamente sea con el micrófono desde el estrado, sino caminar. Hay que cargar ese abono, hay que cargar ese guano de isla que está allá, que no permitieron que la saquemos. Más por el contrario, se ha permitido para el contrabando y llevarlo a otros países. Hoy hemos abierto esos espacios. Hemos pasado mucho tiempo, muchos años esperando. Hemos pasado por la época del guano, del salitre, del caucho, de la madera, del oro, de la plata. Y miren cómo es el pueblo, con sus carteles pidiendo agua, con sus carteles pidiendo carretera, con sus carteles que se lo atienda problemas del friaje. Nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer, porque lo que le corresponde al país, lo que le corresponde al Perú, tendrá que ser para el Perú. Y la necesidad es que tiene Puno, así como tenemos un ministro que es de Puno. Tenemos que no solamente decirle que trabaje, sino que está en la responsabilidad. Está, ha juramentado para que esté al frente de esta cartera, no frente a la mesa, no frente a una computadora, sino que esté frente a la población, atendiendo las necesidades de la población. Pero trabajemos con transparencia. Si nosotros inyectamos un presupuesto a la municipalidad, o trabajamos con alguna empresa, o al gobierno regional, ese último centavo tiene que distribuirse y darse directamente al pueblo para trabajar, y que las obras se hagan como lo quiere y como lo desea la población. Y cuando emprendamos obras como carreteras, colegios, postas, y como estas obras que se necesitan, se tiene que dar oportunidad a la gente del barrio, a la gente de nuestra comunidad, que se generen fuentes de trabajo con la misma gente de las comunidades de los centros poblados. Entiendo que muchos alcaldes a nivel nacional, como siempre hemos conversado con ellos, se han visto frustrados de no poder cubrir las expectativas cuando se fueron a sus pueblos a decir, quiero ser alcalde de mi pueblo, estuvieron en una etapa de campaña, ofrecieron muchas cosas a hacerla, y no lo han cumplido por este problema de la pandemia. Yo quiero decirles desde acá que no se sientan frustrados. En estos pocos meses que queda, tienen el respaldo del gobierno para atender las necesidades, pero que hagan bien las cosas, que lo hagan con transparencia y con reglas claras, atendiendo a la población. Queridos compatriotas, soy agricultor, y a nosotros nos han criado con nuestra herramienta en la mano desde pequeños, siempre hemos estado junto a la chacra, cuidando animales, en diferentes épocas del año. Y nosotros sabemos cuáles son las necesidades del campesino, del obrero. El campesino tiene que cuidar su animal para proteger su familia, porque dice, cualquier gobierno que venga, cualquier alcalde que esté, cualquier gobernador, si nosotros no trabajamos, ¿quién nos va a mantener? Entonces, ahora tenemos que hacer que el gobierno se acerque a la población para atenderla en salud, en educación. Yo quisiera felicitar al pueblo peruano desde este pueblo que hemos asumido la responsabilidad de vacunar a nuestros hermanos. No estamos libres de una próxima, de una próxima etapa, pero hay que saber cuidarnos, hay que saber protegernos. ¿Cuántos miles de compañeros compatriotas hoy ya no están con nosotros? Han ido en este lapso de la pandemia, y millones de compañeros que han ido también a nivel mundial. Por eso, compañeros, prioricemos primero la vida. Yo quisiera, paralelamente, decirles a los alcaldes y a los gobernadores regionales, así como nos preocupamos por darle agua y desagüe, que es lo prioritario para el pueblo, también vamos a encaminar una tarea inmediata para que el Estado se acerque y garantice la salud a través de la atención primaria de salud en todo el país, para que a través de nuestros alcaldes, nuestros niños, hacer una campaña, para que nuestros niños no tengan problemas visuales, para que nuestros niños no tengan problemas auditivos. problemas vocales. Estos niños tienen que estar con nosotros. Entendemos y queremos que ustedes también nos entiendan de que el Perú es inmenso. Sus demandas son enormes. Así como enorme es su demanda del pueblo, también es enorme su lucha de estos pueblos, que no vamos a defraudarla y no vamos a claudicarla. Por eso, compañeros, pido a ustedes estar atentos. Hago una vez más una convocatoria a nuestro gobernador regional. Y de cada unos minutos nos vamos a sentar a conversar para agendar el próximo Consejo de Ministros en la región de Puno, donde vendremos con todos los ministros y convocamos a los alcaldes de toda la región, distritales, provinciales y de los centros poblados que lleven sus demandas para ser atendidos en este consejo de ministros descentralizados. Atendiendo primero lo más emergente, que es la salud, que es el agua, la agricultura y la educación de nuestros hijos. No vamos a dar tregua a cosas montadas, a cosas tranochadas, porque hoy en día queremos que estos hijos y estos niños tengan igual, iguales derechos que los, las personas y los ciudadanos que viven en lugares, en lugares más cómodos. Señor alcalde, hacemos suya y hacemos nuestra, la demanda, la demanda de este pueblo y esperamos de que seamos, invoco los alcaldes, invoco los ministros, para que nos sentemos a conversar. No para la foto, sino para atenderlo a los compañeros, a los agricultores. Este compañero sea, usted aparte de ser congresista es ministro y por encima de todo es ganadero. Vamos, cueste lo que cueste, los ganaderos, ese producto tiene que ir a los comedores populares, a las escuelas, a la familia. Primero el Perú, primero el obrero, primero el campesino, primero el peruano. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Gracias.